muy buenas a todos gente de youtube hace un par de semanas subí un vídeo en el que anunciaba el sorteo de una cámara icon de x4k cumpliendo con lo que os dije en aquel vídeo vamos a seleccionar un comentario aleatorio que será el ganador del sorteo recordad que solamente se podía participar escribiendo un solo comentario por lo que todo el que no se adapte a esta norma quedará automáticamente fuera del sorteo para ello lo que vamos a hacer va a ser ir a esta página web que lo que se encarga es de un comentario de forma aleatoria vamos a tener que cargar el vídeo aquí y vamos a seleccionar el comentario ganador entonces vayamos primero a nuestro canal de youtube vamos a seleccionar buscar y seleccionar el vídeo del sorteo 311 comentarios en total cogemos la url la pegamos aquí y cargamos los comentarios perfecto ahora que tenemos todos los comentarios cargados le daremos al botón de a randomly pick a winner y lo que da esta página será seleccionar al comentario ganador estáis preparados vamos a ello marc jiménez a ver si alguna vez en la vida me toca algo pues nada marc oye muchísimas felicidades te llevas la cámara icon text 4k espero que la disfrutes muchísimo por favor te voy a dejar un email de contacto en la descripción del vídeo para que puedas enviarme un correo y pasarme todos tus datos de forma que pueda hacerte el envío agradecer a todos vuestra participación ha sido un placer estoy realmente contento habéis participado muchísima gente en especial a marc jiménez muchísimas felicidades marc te espero que la disfrutes muchísimo y ya me pasarás algún vídeo de los que vais haciendo con la cámara esto es todo por hoy chicos y chicas ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego